¿Dónde está tu marido? No voy a hablar, llévame con mi hija. No vas a ver a tu hija hasta que no supamos dónde está tu marido. ¿Dónde está? ¿Prefieres a tu marido que a tu hija? Llévame con Ruth. ¿Dónde está tu marido? Madre. No, no, no quiero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y no solo el negocio, Anelina. ¡Tienen a mi familia! Los abogados ya hablaron con Ruth. Ella está bien, Benjamín. La sueltan mañana. Le pusieron las manos encima a mi mujer. Pero ella está bien, hombre. Y tú estás a salvo. ¿Por cuánto tiempo? Pues hasta donde podamos aguantar. No nos queda de otra o sí. Tenías razón. Acerca de que me tenía que seguir moviendo. Siempre tienes razón. Te llamo en cuanto sepa algo de los abogados. Gracias.